Hola, soy Carlos Polanco, me encuentro en la Universidad Dicesi, el campus ubicado al sur de la ciudad de Cali, 141 mil metros cuadrados de múltiples espacios para la docencia y la investigación. Me acompaña Hugo Arboleda, él es el director de la maestría en ciencia de datos y hoy te queremos invitar a que seas Magister Dicesi, a que te conectes con las nuevas tendencias, con las mejores prácticas y construyas un mejor futuro para ti. Precisamente te vamos a hablar de todo lo que compone la maestría de ciencia de datos, como ya lo dije anteriormente con Hugo Arboleda, su director. Hugo, saluda por favor a todas las personas que nos están viendo. Bueno, bienvenidos, estamos aquí para hacer una introducción a esta maestría, a como probablemente lo saben y Carlos lo ha comentado, es una maestría que está totalmente en tendencia, no solamente por un tema de moda y qué chévere que se escucha este tema de análisis de datos, ciencia de datos, Big Data, toda esta película, no, sino porque en realidad trasciende lo que venimos haciendo en la universidad en temas estratégicos y técnicos en lo que tiene que ver con analizar la información para entender por qué pasó, qué va a pasar y qué tenemos que hacer para que pase lo que sea que necesitemos en nuestra organización o en general en nuestros proyectos propios, transversales, en lo que tiene que ver con diferentes disciplinas, dependiendo el rol en el que estemos en la organización. Entonces voy a contarles un poquito acerca de la maestría y por supuesto que los esperamos acá como estudiantes activos para profundizar muchísimo más en todos estos elementos que vamos a tocar hoy tangencialmente por el poco tiempo que tenemos. Hugo, empecemos por explicar por qué hacer una maestría en ciencia de datos, ¿es realmente una necesidad? Mira Carlos, empecemos por hablar un poquito de lo que es ciencia de datos y lo que algunas personas tienden a pensar. Hace algún tiempo se pensaba que los datos básicamente se usaban para ser estudiados retrospectivamente, saber qué pasó con los datos, nos permitía entender por qué pasaban otras cosas pero también en el futuro, perdón, en el pasado. Tenemos esta información, ok, pasó esto, por qué pasó. Pero hoy en día este tema de la tendencia a analizar los datos para entender no solamente como te contaba antes por qué pasó lo que pasó, sino qué viene, es donde radica realmente la importancia de este tema de trabajar en una maestría como esta. Una maestría como esta tiene como objetivo analizar el alto elemento estratégico organizacional para saber hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir y con base en eso desarrollar modelos estadísticos, modelos de inteligencia artificial aplicada para entender qué tenemos que hacer para que pasen cosas. Entonces mira que estamos hablando de elementos como pronóstico, estamos hablando de temas de deducir, pero en general estamos hablando de analizar datos que están estructurados en algunos casos, pero no estructurados en otros. Entonces, cómo llegamos a entender esos datos de manera que nos permita tomarlos, sacarlos, limpiarlos, transformarlos y de acuerdo con eso obtener información valiosa. Entonces mira que no hablamos de datos, ahora hablamos de información y esta información se convierte en estrategia para las organizaciones. Ok, Hugo, sabemos que en nuestra audiencia se encuentra muchas personas que quieren ser pioneros en el tema de analítica de datos, incluyendo, incluyendo, valga la redundancia, temas como el Big Data. Cuéntanos un poco más acerca de estos temas de interés. Bueno, como te contaba ahora, mira, este tema de la analítica de datos pasa por diferentes niveles, ¿de acuerdo? Se escucha mucho el término Big Data y ese término se relaciona con la ciencia de datos. Efectivamente, hay una relación directa entre ellos, pero Big Data no es ciencia de datos. La ciencia de datos cubre un espectro mucho más amplio que tratar con grandes volúmenes de datos, que es a lo que se refiere el Big Data. Cuando trabajamos con datos, pasamos por trabajar con pocos datos a trabajar con muchos datos, de trabajar localmente a trabajar con datos que están distribuidos. O que por la gran cantidad de datos que tengamos, así sea locales, tengan que trabajarse en infraestructuras que están distribuidas. Entonces, cuando hablamos de todos estos temas, incluido el tema de Big Data, estamos hablando de cómo convertimos datos estructurados, no estructurados, locales, no locales, dispersos, que pueden ser trabajados localmente o que tienen que ser trabajados en infraestructuras globales o que tienen que ser trabajados en nube. Porque no todas las organizaciones, te voy a dar el ejemplo de la Universidad de Icesi. La Universidad de Icesi es una organización, como cualquier otra organización, con un objeto social muy concreto que tiene que ver con la educación. Tenemos un excelente grupo de tecnologías de información en nuestro servicio de recursos de información, pero pues no contamos con las máquinas suficientes para hacer análisis exploratorio, para hacer forecasting de lo que tenemos que hacer, para hacer predicciones de lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué hacemos en la Universidad de Icesi? Contratamos servicios en nube, ¿de acuerdo? Y los servicios en nube los contratamos con diferentes organizaciones. Esas diferentes organizaciones que nos prestan los servicios operan su infraestructura de forma diferente en nube. ¿Qué tenemos que lograr que nuestros estudiantes logren hacer? Pues que vayan a la industria, que logren convertir esos datos suyos o de sus clientes en el diferencial para que estratégicamente direccionen su organización hacia donde está el mercado que ellos tienen que buscar. De nuevo, te digo, no solamente haciendo una retrospectiva de lo que tenemos con información, sino prospectivamente sabiendo qué tipo de modelos con inteligencia artificial, con machine learning, tenemos que crear para entender qué va a pasar. No qué pasó solamente, sino qué va a pasar. No para entender solamente por qué pasó, sino cómo podría pasar. Mira, Carlos, algo que me parece bien interesante es estamos viviendo en este mismo momento una pandemia y hemos podido ver, y te hablo de noticias serias y no todas estas locuras que están en las redes, unos artículos tremendamente interesantes de cómo se comporta la enfermedad. No sé si has tenido la oportunidad de ver, y si los que nos siguen han tenido la oportunidad de ver estas simulaciones donde se ve cómo las curvas de crecimiento de la enfermedad se aplanan cuando, por ejemplo, se logra una cuarentena. Y se han mostrado algunas simulaciones, que es uno de nuestros cursos, por ejemplo, es cómo gráficamente los datos, cómo con mapas de calor los datos se pueden agrupar para entenderlos mejor. Y hemos visto simulaciones donde dicen qué pasaría si la gente sigue trabajando en sus casas, qué pasaría si nos vamos al trabajo remoto. Y entonces empezamos a ver cómo la enfermedad y los casos empiezan a disminuir o empiezan a crecer. No es nada más, Carlos, que analítica de datos. Tenemos una base de datos en este momento, afortunadamente inmensa, que los chinos han construido con mucho juicio y que nos han permitido conocer acerca del virus. Pero es una base de datos que tú entenderás que en esta locura que surge lo que ha surgido desde el principio no estaba estructurada. Son cientos de médicos recogiendo información no estructurada, de manera dispersa, distribuida, y que los científicos de datos han logrado estructurar y han logrado unir para poder empezar a hacer pronósticos de qué pasaría si nos comportamos de X o de Y manera. De eso se trata esta maestría, Carlos. De entender cómo la información que tenemos se vuelve conocimiento. Datos, información, conocimiento. Esa es la línea en la que estamos trabajando. Por eso esta tendencia de la maestría trasciende lo que es un tema de moda. No, es un tema de necesidad. Es un tema de necesidad personal, profesional y social. Hugo, ¿a qué profesionales está dirigida esta maestría? Bueno, te he contado y he puesto el caso ahorita del tema de esta pandemia. Pues precisamente está a toda esta gente que trabaja con epidemiología, pero a los financieros. ¿Tú sabes cómo están en este momento los mercados de preocupados ante el incremento del dólar, ante lo que está pasando con el petróleo? Entonces, los financieros son un público tremendamente objetivo, vamos a ponerlo en esos términos, para la maestría. Los estadísticos. Tenemos estadísticos que además tienen las bases suficientes para ayudarnos a que estos grupos sean más homogéneos. Porque como tenemos de todo tipo de profesionales queriendo aprender a gestionar sus datos para volverlos información y luego volverlos conocimiento, pues los estadísticos, los matemáticos son los invitados a la mesa para ayudarnos a hacer más homogéneo esto. Por ejemplo, la gente que trabaja con tecnologías de información, entendiendo que no son ellos necesariamente el público objetivo, porque recuerden que esta maestría apunta a un objetivo estratégico de conocimiento. Tenemos elementos técnicos fundamentales. Además, nuestros estudiantes, muchos tendrán que tomar unos refuerzos de base para aprender a manejar, por ejemplo, R, Python. Porque tienen que coger esos datos y ser capaces de transformarlos en conocimiento por medio de herramientas tecnológicas. Entonces, la gente de tecnología está invitada y es un jugador clave, pero no es solo para ellos. Es, de nuevo, para financieros, para gente que trabaja en industria de diferente tipo, donde haya información, donde hayan datos que queramos convertir en estrategia del negocio. Eso es, básicamente, el público que tenemos es ese, básicamente. Hugo, para las personas que se quieran inscribir, ¿ya cuáles son los requisitos? Bueno, los invitamos a que lleguen un formulario web de inscripción. Ahí nos van a contar un poquito de su historia académica. Nos van a compartir su historial académico. Vamos a entrevistarnos con ellos. Y como te cuento, tendremos una entrevista para conocernos un poco más y avanzar así en el proceso de admisión. Hugo, finalmente, contémosle a las personas por qué ICESI. Bueno, lo más importante es nuestra experiencia. Y cuando hablo de nuestra, hablo de la experiencia de los profesores que acompañan el programa. Todos nuestros profesores tienen mínimo nivel de maestría, muchos tenemos nivel de doctorado y prácticamente todos tenemos la práctica en la industria como parte de nuestra cotidianidad. Entonces, nuestros profesores vienen a contar todos esos elementos académicos de formación de base, de marco teórico y de estado del arte. Pero, además, vienen a compartir esas experiencias que viven en su cotidianidad en el contexto de la ciencia de datos. La universidad cuenta con todos los recursos de infraestructura física y tecnológica para apoyar la formación de los estudiantes. En temas de bibliografía, lo que necesiten lo tenemos disponible. Cualquier documento que no tengamos y que necesitemos lo adquirimos. Somos una universidad con un altísimo nivel académico. Fuimos la primera universidad de la región acreditada institucionalmente con alta calidad. Y, bueno, estos son algunos de los elementos que tenemos. Por último, y tal vez lo más importante, somos la única universidad en la región de alta calidad con un programa en ciencia de datos. Con experiencia. Estamos corriendo ya el tercer semestre de maestría. Vamos a tener nuestros primeros graduados. Quiero contarles ahora mitad de año. Entonces, pues bueno, los esperamos a todos en esta universidad que está completamente preparada para abordar este reto. Bueno, ya saben, este programa es único, esta maestría en ciencia de datos. Hugo, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por seguir esta transmisión. Y los invitamos a que continúen en la semana virtual de posgrados de la Universidad Dicesi. 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 Buen día.